Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Estamos en la clave política, la sesión de acá, de la agenda informativa, hablando de política. Ya estamos a cuatro días con el fin del cierre del proceso electoral en todo el departamento de Arauca. Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo la representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, de Cambio Radical. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de candidatos, también de lo... Ayer que todo el mundo quedó, como dice, como con Dorito Pló, cuando la vimos sentada allá en la mesa principal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero antes, representante, dále los muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación y el tema que queremos consultar, que son los decretos que ha emitido el gobierno nacional. El primer decreto donde ellos hablan del tema de recompensa para las personas que informen dónde están comprando votos y eso. ¿Y cómo lo ve usted como congresista esta medida que ha tomado el gobierno nacional? Buenos días, Lina. Bueno, muy buenos días para todos. Carlos, gracias por el espacio. Por supuesto, a todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas, pues ajustado es lo que menos esperamos del gobierno nacional, que entregue por lo menos unas medidas o unas herramientas para las autoridades locales, porque sí es necesario que haya transparencia en todo el proceso electoral y que a la mínima, digamos, episodio de compra de votos uve vulneración a la transparencia del proceso, inmediatamente que las autoridades tengan la capacidad de poder actuar y evitar este tipo de cosas que manchan la legitimidad de un proceso tan importante como son estas elecciones del 29 de octubre en el que elegimos a nuestras autoridades locales. Dina, otro tema que tiene que ver es que no pueden ingresar teléfonos celulares a los puestos de votación, excepto solo los medios de comunicación que estén acreditados por la registraduría. Bueno, yo creo que han sido medidas que siempre se han dispuesto, siempre he escuchado que cuando uno va al puesto de votación no debe llevar celulares ni otros elementos, pues esperamos que la capacidad de las autoridades realmente logre garantizar esto, si es tan necesario, porque de todas maneras un celular, pues uno no sale de la casa sin su teléfono celular, pero pues bueno, la idea es que la gente sienta plena confianza de que el proceso le ha dado todas las garantías para que sean unas elecciones que respeten de verdad la voluntad popular. Sí, lo que dice el gobierno es que no, para evitar que tomen la foto del tarjetón y luego ir a cobrar sus 50 o sus 100 mil pesitos por votar por X o Y candidato. Pero pues no todo es así, porque a mí sí me gusta tomarle la foto a mi voto y publicarla en mis redes sociales, porque como soy una mujer de posición y obviamente una figura política, una líder política, pues a mí sí me gusta publicar y sí se hace con esa intención. Obviamente pues se usa para muchas cosas, pero no todo sobre el margen de la corrupción y mucho de eso, digamos que ahí sí hay que hacer como sopesar realmente la necesidad y la pertinencia de que se use un teléfono celular. El tema de la frontera, que dicen la Comuna 6, la que llaman la Comuna 6 Estado Apure. No, eso esperamos que de parte del gobernador o del alcalde del municipio de Arauca haga realmente o expida cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Hay muchos comentarios, digamos, en las diferentes calles o en el largo popular sobre la verdad, la importancia o la incidencia que tienen los votos de la hermana República de Venezuela en estas elecciones como tal. Por tanto, sí es necesario que haya claridad. Como cambio radical, debo, digamos, expresar que hasta ahora no se ha convocado a un comité de seguimiento electoral últimamente, desde la semana pasada en que se dio. Esta semana no se ha convocado para saber y tener garantías de realmente cómo van a actuar las autoridades este fin de semana en el que ya se piensan y se dice mucho acerca de esto. Y de verdad, de verdad que debe haber medidas extremas que garanticen, repito nuevamente, que el proceso sea legítimo y sea transparente para que la gente tenga confianza de quienes vamos a tomar las decisiones, somos quienes habitamos el municipio de Arauca. Bueno, se habla, o sea, no me crean, o sea, mucha gente le comenta a uno que ya hay candidatos que están alquilando fincas, casas en la parte rural para albergar personas que van a traer de Venezuela. Pues sí, ahí hablan hasta con nombres propios cómo están haciendo la logística, desde cuándo, inclusive desde la semana pasada ya estaba la gente durmiendo aquí en el municipio. De verdad que se escucha muchísimo y ojalá las autoridades pongan plena atención a lo que está pasando y por lo menos verifiquen que esa información, porque cuando el río suena, pues es porque piedra llevas o porque se ahogó una orquesta, bueno, lo que sea, pero sí las autoridades deben poner plena atención porque si lo dice la gente y si está en el comentario diario debe tener algo de realidad. Son las 7 de la mañana, 29 minutos, estamos en la clave política con Lina María Garrió, representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical. Antes de entrar, hablar del candidato a la Alcaldía, pues la noticia con la llegada del expresidente Álvaro Uribe Vélez ayer fue usted, que cuando la vimos sentada en la mesa principal con Álvaro Uribe y le da la palabra, pues todo el mundo preguntó, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Toma usted la decisión de llegar a apoyar a Manuel Pérez de Centro Democrático como Lina Garrido o el Partido Cambio Radical? Sí, hay que dejar en plena claridad para todos que el Partido Cambio Radical no participó en la contienda de la gobernación con ningún candidato propio, por tanto la disposición del partido fue dar en plena libertad a la militancia para que escogiera qué propuesta a la gobernación era la más viable o la que se sintiera más identificado. Sin embargo, lo que pasó el día de ayer, después de todo este proceso, pues fue mi asistencia al evento en el que viene el expresidente Álvaro Uribe, por supuesto manifestar su apoyo al candidato Manuel Pérez de Centro Democrático y creo que es el momento oportuno para que como representante a la Cámara, porque lo repito, es una decisión evidentemente personal en la que pues no obvio la oportunidad de invitar a la militancia de Cambio Radical, de que si considera esta es una propuesta con la que se identifique y que contribuya a esa transformación que queremos para el departamento de Arauca, la acompaña, si fue una decisión eminentemente personal, es una posición política, soy de las mujeres y soy de las políticas que no me gusta esconder mis posiciones, siempre voy haciendo pública cada una de mis intervenciones o las decisiones que tomo en materia política, así como lo hice en su momento a la presidencia de la República, hoy lo hago la gobernación de Arauca y me parece que la identidad que tenemos hoy con el contexto nacional de ser dos partidos de oposición al gobierno nacional en el que estamos trabajando de manera articulada y como bancada de oposición en el Congreso, hacen que nuestra cercanía sea mucho más grande. Por supuesto, como siempre lo hemos manifestado y hemos reconocido en la campaña de Andrés Padilla y hoy en la campaña de Manuel Pérez a la que entro, digamos, a apoyar y a sumarlo lo más posible, es un matrimonio que la gente estaba pidiendo, la gente y es impresionante, Carlos, porque hemos estado trabajando tan de cerca en la campaña de Andrés, hemos acompañado a los casa a casa, hemos entrado a muchos lugares y la gente hoy de verdad es un fenómeno político el hecho de presentar su respaldo a Manuel Pérez y creo que han sido dos campañas que empezaron desde cero, han sido dos campañas que no las consideraban para estar en las condiciones de entrar a la pelea y la puja por esos cargos a los cuales aspiran cada una individualmente y han sido dos campañas que en estos dos meses y medio pues han repuntado al punto de desboronar y casi que desbaratar toda una estructura y una victoria anticipada que estaban celebrando. Entonces de verdad que todas esas cosas nos identifica y me parece importante poderle dar esa respuesta a la gente que quería ver Manuel Pérez y Andrés Padilla y es una fórmula que yo hoy acompaño de manera decidida, que sí que tiene un programa de gobierno ajustado también en la realidad del Departamento de Arauca, que lleva un mensaje también de ese voto de opinión y de castigo a muchas presiones que se presentan y que nos da una oportunidad diferente ante esto. Los araucanos por supuesto lamentamos que no haya un candidato a la gobernación del municipio de Arauca, pero en tanto están entre ellos dos, sí hoy debo decir que con el recorrido que hemos hecho a nivel departamental Manuel Pérez tiene todas las opciones de ser el próximo gobernador de Arauca y por supuesto hoy con esa fórmula que apoyo con Andrés Padilla, la alcaldía de Arauca. Creo que son dos opciones nuevas, renovadoras, que están generando bastante impacto y que se han convertido en esa primera intención de voto para todos los araucanos. Bueno, Lina, usted habló de matrimonio y con todo respeto le voy a hacer esta pregunta porque ayer cuando usted apareció en la mesa principal con Álvaro Uribe Vélez, la esposa del gobernador pública apoyando a Renzo Martínez, ¿hay divorcio entre usted y el gobernador? El gobernador no, 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 divorcio no. Una cosa, una cosa por supuesto es la posición de Margarita Salamanca, que es la esposa, el gobernador por supuesto no puede hacer política, esto es una decisión eminentemente individual, vuelvo y lo repito, lo hice como representante a la Cámara, como parte de un, de una bancada de oposición al gobierno, como parte de un estudio serio y minucioso de la hoja de vida de Manuel Pérez y en la que tanto pues espero que sea respetada y en la mayor posibilidad podamos llegar a sumar a esta campaña y este proceso político, respetando por supuesto la identidad y las posiciones que puedan tener todos esto y la misma militancia, lo puede decir, la misma militancia de cambio radical, hasta ahora no he llamado a ninguno de los candidatos a que asuman una posición distinta, fue un llamado generalizado que hice a la militancia de cambio radical, que vieran la posibilidad tal vez de acompañar la propuesta de Manuel Pérez, pero eso más allá de ser una postura personal, no tiene ningún otro contexto ni ningún otro, digamos, propósito político, pues de simplemente una decisión eminentemente personal que asumo con mucha responsabilidad, por supuesto, ante el contexto nacional y el contexto local en el departamento. Lina, o sea, prácticamente quedan, si no cuatro días, ¿cree usted que pronto el partido no va a, ni decirle, quedan en libertad o vamos a este candidato, porque es que ya estamos a cuatro días? Oficialmente, la militancia de cambio radical está en plena libertad de escoger a quien apoyara la gobernación de Arauca. La decisión del día de ayer fue simplemente de la representante a la Cámara. Sabemos que cuatro días pueden ser muy pocos, pero son cuatro días decisivos ante una contienda que está bastante reñida, ante una contienda en la que, digamos, como lo han dicho muchos, el enano se les creció y hoy tienen aprietos a la campaña, a la campaña liberal, que es la otra opción a ganar la gobernación de Arauca. Y en tanto, yo creo que estos hechos políticos que se generan en esta semana o en estos días sí pueden llegar a inclinar esa balanza y sobre todo a definir aquellos que hoy están indecisos, ¿sí? Y vuelvo y lo repito, es impresionante cómo llegar a muchas zonas en las que uno ya de por sí diría, aquí es fuerte el Partido Liberal, aquí es fuerte el Pacto Histórico, aquí fuerte el Partido de Marcha Independiente, Dignidad, bueno, todos los partidos que hoy están en esta contienda, pero siempre después de uno hacer la consulta, pues en baja voz le dicen, yo voy a votar por Manuel Pérez, ¿sí? Y eso realmente hay que decirlo, es una cuestión que se ve en todo el departamento de Arauca, en todos los municipios, en los centros poblados y eso yo sé que le ha generado dolor de cabeza a la campaña liberal. Entonces, son cuatro días importantísimos y muy decisivos y es importante también decirlo, es una campaña que tiene un montón de compromisos, que tiene un montón de partidos, tiene unas unos coavales y unas coaliciones con un montón de partidos y miren cómo estas dos campañas, tanto de Centro Democrático como Cambio Radical, que han ido avanzando solitas, hoy en día están posicionadas en la primera intención de voto de los araucanos, con todas las posibilidades reales, porque se ha visto en cada una de las manifestaciones multitudinarias que tienen toda la posibilidad de llegar y ganar esos, digamos, ese propósito que tienen el 29 de octubre. Lo que pasó en Arauca el día 29, el cierre de campaña el domingo pasado fue algo espectacular. Tener a dos campañas simultáneamente generando una manifestación política y de fidelización de quienes acompañan fue el momento propicio y la demostración oportuna para ver la fuerza que tenía. La fuerza de Andrés Padilla en esa manifestación multitudinaria eran de padillistas, gente que va a votar por Andrés Padilla, contrario a la campaña liberal que pues ahí tienen su dupla, gobernación, alcaldía de Arauca, donde sabemos perfectamente que trajeron caballos de otras partes, donde sabemos perfectamente que hubo delegaciones de todos los municipios del departamento. Entonces ahí da cuenta que de verdad lo que se hizo por parte de Andrés Padilla es algo donde se ve el fervor, el compromiso. Más de 700 caballos en una cabalgata, caballos criollitos, gente de aquí. Es más, solamente era gente del casco urbano porque no se invitó, digamos, o no hubo participación de los diferentes corregimientos. Eso da cuenta de la fortaleza que existe en torno a Andrés Padilla como candidato a la alcaldía y con el favor de Dios, futuro alcalde de los araucanos. Bueno, en estos momentos, Lina, no se pueden hacer reuniones en público, abiertas. ¿Cómo están manejando la agenda ahorita con el candidato Padilla a, como se dice, a cerrar brechas ya estos cuatro días? Gracias a Dios, desde que se inició la campaña, Andrés ha tenido una agenda bastante apretada. Todo el mundo quiere que llegue a sus casas, todo el mundo quiere verlo, quiere escucharlo. Ha tenido excelente aceptación. Yo me siento muy orgullosa realmente porque Andrés Padilla lo conozco desde hace ocho años que iniciamos este proceso político en el Consejo Municipal y sé que le hemos puesto todo el empeño a crecer políticamente, a que se reconozca esos liderazgos y ese cambio generacional en la política y verlo hoy, cómo ha logrado captar la atención, fidelizar a la gente. No es lo mismo que usted pueda llenar un recinto de muchas personas. Si usted llega y hay un ambiente frío, distante, que Andrés Padilla llegue y que la gente lo quiera abrazar, que se quiera tomar la foto, que sienta alegría de verlo, que lo escuche con tanta atención, que lo convenza. Esos rostros de verdad de mucho compromiso hoy manifiestan el verdadero decisión que toman los araucanos a acompañarlo a la alcaldía de Arauca. Con el hecho político de ayer, muchas personas que estaban convencidas con Manuel Pérez, hoy también se suman a la campaña de Andrés Padilla y viceversa. Muchas personas padillistas, mil por ciento, que también todavía les faltaba definirse con el tema de la gobernación, hoy también llegan a sumar a la campaña de Manuel Pérez y eso es importante. Creo que ha sido un proceso muy bonito, de inmensa gratitud para los araucanos porque han sido receptivos a pesar de la frustración que sienten los araucanos frente a lo que genera la política y las elecciones, de no querer ir a votar, de no creer ya, porque han sido cuatro años muy difíciles donde hemos visto la ingobernabilidad de una gobernación que llevamos seis gobernadores y de ver una alcaldía que no tuvimos alcalde, que hubo una falta de autoridad, falta de decisión y eso lleva también a la apatía de la gente a la política, pero que a medida que va pasando el proceso, hoy se suman porque es una decisión muy importante la que vamos a tomar el 29 de octubre y esperamos que sean masivas la asistencia a votar y por supuesto que acompañan a nuestros candidatos. Lina, ¿cómo analiza usted o cómo ve esta alianza que se hace entre el candidato a la alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza y William Paul del partido Alianza Verde que renuncia al consejo, que renuncia a su candidatura? Le hago esa pregunta debido a que usted está muy cerca y es la máxima líder de cambio radical y tienen candidato a la alcaldía y ¿cómo ven ustedes esta alianza faltando cuatro días? Como lo manifiesto, la importancia de los hechos políticos en esta semana pues realmente llega a generar, a tomar decisiones de muchas personas que se encuentran indecisas, sin embargo a pesar de que dejo claro acá que tengo mi admiración y profundo respeto tanto a William Paul que fue mi compañero y amigo en el consejo municipal como al diputado Juan Cuenza que también creo que es un joven con muchísima proyección política, sí debo dejar clara mi posición y postura de lo que he dicho desde el inicio de esta campaña y es que esa incertidumbre y esa ingobernabilidad en el departamento nos tiene que llevar a que el primer requisito que tengamos los araucanos a la hora de tomar una decisión tan importante como es elegir a nuestros gobernantes que tiene un periodo de cuatro años pues lo hagamos por personas que no estén inhabilitadas, que no estén investigadas, que no le deban nada a los entes de control para que tengan la garantía, el tiempo necesario para llegar a gobernar, no llegar a defenderse, no llegar a seguir tratando de solucionar sus líos jurídicos y en eso siempre he sentado mi posición en que el diputado Juan Alfredo Cuenza debió esperar poder tener una hoja de vida ya resuelta, totalmente responsable para los araucanos porque en dado caso, y eso también es un llamado para William que pues tiene todo el derecho de hacer sus alianzas, pero esto es un acto de responsabilidad con el municipio de Arauca y es como nosotros de verdad estamos presentando unas propuestas al pueblo araucano cuando tenemos demasiado rabo de paja, demasiados problemas y líos jurídicos que les van a impedir llegar a gobernar con total libertad o con total responsabilidad a los araucanos. Juan Alfredo Cuenza todavía tiene líos con el Consejo Nacional de Electoral, la revocatoria a su inscripción aún está, digamos, en estudio porque se presentaron unos recursos, porque todavía le queda una por definirse, porque él sabe perfectamente y eso fue un llamado que le hemos hecho porque yo he hablado con Juan Cuenza, ese fue un llamado que le hicimos desde el principio, Juan, no es posible que haya utilizado una oportunidad que se le dio al partido Nueva Fuerza Democrática para él postularse cuando es de conocimiento público que no pudo en algún momento participar, cuando él siempre ha promulgado ser de sangre liberal. Entonces, si eso pasa en este momento, pues no podemos imaginar qué va a suceder en cuatro años de gobierno donde tendrá que seguir respondiendo por esa doble militancia a la cual se le acusa y además de otros líos que a lo largo de su paso por la Asamblea Departamental, pues todavía los tiene resueltos y que van a impedir con total seguridad que él atienda lo más importante que es los destinos del municipio de Arauca. Y por supuesto también a la doctora Arianna Galiano, como le he llamado también a un acto de responsabilidad. Todos aquí tienen la posibilidad de participar, pero esas investigaciones que existen y esas acusaciones que se le han hecho y que ha sido público por diferentes medios de comunicación, tienen también que ponerle atención porque ya fueron 16 años dejando un montón de vacíos, de dudas, de investigaciones que no ha resuelto y que ya nos hemos dado cuenta. Una vez llegan al poder, inmediatamente se convierte en el bocadillo predilecto de las autoridades. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Por último, representante, tres puntos que deben de votar por Andrés Padilla este 29 de octubre para ser alcalde de Arauca. Araucanos, este 29 de octubre tenemos una oportunidad histórica de devolverle al departamento y al municipio capital esa renovación, esa transformación de nuestro territorio. No solo queremos ser la capital del departamento, sino parecerlo, devolverle la dignidad a los araucanos, devolver una ciudad que se respire limpieza, seguridad, que se respire sentido de pertenencia, cultura ciudadana, que se respire que hay empleo, oportunidades de superación. Hay un joven, un muchacho, Andrés Padilla Ávila, del Partido Cambio Radical, que ha sido, que se ha preparado, que ha liderado, que ha llevado una carrera política con muchísima proyección, hoy ajustando un plan de gobierno realizable, cumplible, que quiere que le den la oportunidad y ese voto de confianza para llegar a dirigir los destinos del municipio de Arauca como máxima autoridad. Es un muchacho con la capacidad, con el carácter y el liderazgo para llevarnos a un puerto seguro. No tiene ninguna investigación, tiene una hoja de vida limpia que garantiza cuatro años de gobernabilidad. Ha sido un trabajo de ideas, una campaña de propuestas, una campaña que se ha dedicado a convencer y a conquistar el corazón de miles de araucanos. Hoy el fervor y el compromiso hace que soñemos que Arauca va a renovarse con Andrés Padilla, la alcaldía y, por supuesto, invitar a los araucanos de todo el departamento que demos ese voto sin egoísmo, que demos ese voto con libertad, con dignidad y, sobre todo, con la esperanza de construir un mejor departamento por Manuel Pérez a la gobernación de Arauca. Gracias a todos. No olviden que si no vamos a votar, otros van a elegir por nosotros y tal vez sean otros cuatro años de atraso, de incertidumbre y de vivir, digamos, en este caos y show en el que hemos estado durante los años anteriores. Entonces, tenemos una oportunidad de oro. No olvidemos, hay una lista maravillosa a la Asamblea Departamental de Cambio Radical. Debo decirlo, Carlos, los únicos candidatos a la Asamblea Departamental que hicieron cierre de campaña fueron los de Cambio Radical. Ahí tenemos a la doctora Mercedes Rincón, Multitudinario Acompañamiento, Dumar Sebastián Sáñez, Pablo Eliseo, Rosita Graterol, Raúl Bajeón Entame, Ángel Higuera en Arauquita, Patricia Jauregui, una nómina de lujo que hoy hace que sea la lista más fuerte y que logremos no solo mantener las dos curules, sino poder aumentar ese espacio en la Asamblea Departamental, donde requerimos diputados con mucho compromiso y, por supuesto, al Consejo Municipal, gente joven, con experiencia, que representa muchos sectores y que esperamos que este 29 de octubre nos den la oportunidad de seguir avanzando en esta transformación y en esta potencialidad de lo que Arauca tiene para mostrar al país y al mundo. Entonces, de verdad, invitadísimos todos. 29 de octubre, Andrés Padilla a la Alcaldía, Manuel Pérez a la Gobernación de Arauca. Muchas gracias, representante, por aceptar la invitación. Gracias a usted, Carlitos, y a todos ustedes. Dios les bendiga. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Pasó aquí en nuestra mesa de trabajo, en la clave política, la representante de la Cámara, Lina María Garrido, para hablar de temas políticos. Vamos.